Mi primer conjunto, o sea el primer de Costa Azul, me vine a Matamoros porque ellos eran de Estados Unidos. Entonces tenían sus trabajos allá, sus familias allá, y no quisieron seguirme a Matamoros. Ya cuando llegué a Matamoros, pues entró mi hermano, Silmano, Marcos y José. ¿Y cómo fue que se te ocurrió el sonido del conjunto, que es distinto a lo que se conoce como conjuntos tropicales, no? Pues no sé, es que me gustaba el sonido de la guitarra electrónica, la guitarra eléctrica y el órgano. Ahora ya puse sintetizador y piano, también eléctricos. Y está el requinto y el órgano. Está el bajo, está la batería, tumbadoras, huiros. Y bueno, los mismos que tocan ritmos hacen coro también, y yo en la primera voz. Y hago ahí una que otra composición. Con la que inicié fue con mi Matamoros querido y Lamento de Amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!